Bueno, doctor, nos dejó con el interrogante del medicamento, droga, dieta, alimento, no sé por qué nos dejó abierto ese interrogante para la diabetes. Yo le voy a explicar, siempre que aparece algo nuevo, tiene una cosa rimbombante, apareció este y lo otro, y siempre, y siempre, poné la primera para introducir, y siempre aparecen estos titulares así, grandotes, pantalones, pero salió una nueva droga para la diabetes, para la obesidad. Y yo dije, sí, ¿por qué tanto bombo esto? Nos estamos olvidando de algo, de la droga, del medicamento más importante para el tratamiento, de la diabetes, de la obesidad, del hígado graso, la mejor droga de todas es esta, la que ha salido ahora, que en definitiva no ha salido, sino que es la dieta. Nos hemos olvidado que la dieta tiene un poder terapéutico. No es solamente, ah, un poquito de dieta. No, usted ponga insulina, pero coma lo que quiera. ¿Estamos? Entonces yo le digo, vamos a empezar a analizar ahora el por qué decimos nosotros que la dieta tiene este valor terapéutico, es que en el mundo se está recuperando. Y acá puse dieta de comida real. De comida real, no de los procesados, ¿cómo se llaman? Alimentos reales. Ultra procesados. Ultra procesados. Ultra, esa es la dieta. Vamos a comenzar entonces a ver un poquito de este, el mejor medicamento. Decí Hipócrates ya, y usted que es un estudioso de los... Sí, Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicamento, es viejísimo. Es viejísimo. ¿Está? Entonces ya de ese momento se venía hablando y diciendo, che, comer bien el alimento puede llegar a ser un medicamento. Se fue desprestigiando después porque como aparecieron muchos medicamentos... Claro. Nada, la comida no pasa nada. Avancemos. A ver. Creemos que todas las enfermedades requieren drogas. Vio cuando el paciente al médico y dice, uy, no me dio ningún medicamento. No me dio nada. Antes se creía que era un mal médico el que no daba medicamento porque algo le tenía que dar. Pero las enfermedades de la nutrición requieren soluciones nutricionales, pero es sentido común. Claro. Entonces si hay enfermedades producidas por la mala alimentación, la solución va a ser corregir esa alimentación. No solamente medicará cuando falle la alimentación. Avanzamos. Mirá. Mirá lo que dijo. Cualquier cosa que quieran discutir, le mandan el mail a él. Ahí está. A Michael Ling. Sí. Yo traduzco. Está en Inglaterra. La diabetes 2 es una enfermedad nutricional primaria. 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 Enfermedad nutricional. ¿Qué quiere decir primaria? Que es producida por la nutrición. Ah, claro. Primitiva de la nutrición. Primaria. Que es secundaria al proceso de enfermedad de la obesidad. O sea, obesidad, diabetes. Enfermedad nutricional. No una enfermedad endocrina primaria. Ah. O sea, no es endocrina, es nutricional. Y eso es lo que a veces nosotros, porque hay tantos intereses en esto, que se pierde. Insisto, cualquier cosa, se comunican con Michael. Que es el que lo ha investigado el tema. No, no, esto es una conferencia, una banda importantísima. No, 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 no. Lo ha investigado, lo ha hablado. Es muy buena la conferencia. Avanceamos. Entonces, si la enfermedad de la nutrición es la obesidad, y una de las consecuencias es la diabetes, ¿cómo lo va a tratarla ahí? Y con una dieta. Y si usted es un tipo inteligente, eso también es sentido común. Claro. No va más allá de eso. Claro. Mirá, avancemos. Primero vamos a hablar de prevención. Primero dijeron, che, ¿la dieta será buena para prevenir la diabetes? Y es de un viejo trabajo muy conocido, todavía está en vigencia, que es el DPP, que es el programa de prevención de diabetes. ¿Qué dijeron? Cambios en el estilo de vida fueron más eficaces que un medicamento para prevenir diabetes. Por ejemplo, hicieron, le dieron a un grupo medicamento y otro grupo estilo de vida. ¿Quiénes mejoraron más? El estilo de vida, seguro. Pero está, o sea, es para nosotros un trabajo clásico, ¿no? Pero se le sigue dando más importancia a la medicación, y eso es lo que queremos ver. Yo no digo que no sean importantes los medicamentos. Digo que también la dieta es muy importante y lo que hay que recuperar, rescatar, para poder corregir esto. Mirá, avancemos. Porque una cosa es la prevención. Ahora en el tratamiento, ¿viste que te dicen que vos no siempre vas a tener la glucemia? ¿Puedes remitir la diabetes? Sí, puede volver. ¿Puedes volver al estado normal? ¿Una persona puede volver a su estado normal teniendo diabetes? Y no sé. Porque ese es el gran desafío. ¿Puedes volver? Vamos a ver. A ver, avancemos. Lo que ya se sabe sobre este tema, la idea de remisión libre de medicamentos, o sea, remitir con la comida. Con la comida. De la diabetes da esperanza mucho y se puede lograr de diferente manera. De diferente manera. Se puede lograr de diferente manera. Los alimentos azucarados y el almirón empeoran el control de la glucosa en sangre, por lo que una dieta baja en carbohidratos es un primer paso lógico. Ahí empezamos a entender un poquito más. Y mira, en la próxima vamos a ver. Este me parece que estos son datos, algunos de los datos publicados para remisión de diabetes tipo 2 con dieta. Con dieta. No con medicamentos. Acá no hablamos de medicamentos. No. Nada. Demostraron que la dieta remite la diabetes tipo 2. Está el estudio como el Direct, que se llama Direct, es uno de ellos. Acá están. Ahí están todos los, algunos de los que tienen. Y quedan que puede remitir. O sea, no es una sola cosa. Ya se estudia en el mundo esto. Claro. ¿Por qué se lo niega? Y no sé. A ver, avancemos. Mire esto publicado, ¿mire cuándo? El mes pasado. El mes pasado, abril del 23. En Nature. En Nature. Que es la comida como medicamento. Traduciendo la evidencia. Comida como medicamento, traduciendo la evidencia. ¿Para qué? Ahí lo dice. La comida, obesidad, diabetes, hígado graso. Hígado graso. ¿Sabés, Lagi, que no hay ningún medicamento para el hígado graso? ¿Hay un solo tratamiento? Sí. ¿Qué es la dieta? La dieta. No existe ningún medicamento. La hipertensión arterial, en estos trabajos, cómo la gente deja de tomar medicamentos también para la presión, logrando esto. La enfermedad cardiovascular, digestivo, neurológico, etcétera, etcétera, etcétera. Digo ahí, pero le tenemos que dar el valor, la entidad que realmente tiene. Lo que te quiero mostrar ahora. A ver. Avancemos, por favor. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es la terapia y nutrición médica? No, la gente dice, ¿cómo terapia y nutrición médica? Que es el tratamiento, no la prevención. Porque nosotros en medicina decimos, ¿se acuerdan? Medidas higiénico-dietéticas. Sí. Tratamiento de una enfermedad a través de modificación de nutrientes o ingesta de alimentos. Eso es la terapia y nutrición médica. Y mirá las características. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Avancemos, por favor. Debe ofrecerse a todos los pacientes. ¿Cómo no le va a ofrecer una dieta a un paciente con diabetes? ¿Cómo le va a decir por esta insulina o tomar medicamento? Pero no hagas dieta. Es una locura. Debe ser indicada por un médico. Claro. El único que puede indicar una dieta es el médico. El único. Y, obviamente, si un médico pesadito y nutrición, todavía hay mucho más, ¿no? Es eficaz, segura y sin efectos colaterales. Claro. Una dieta, ¿qué efecto colateral va a tener? Y disminuye la necesidad de medicamentos. Menos hipoglucemiante, menos insulina. Es muy importante. ¿Y por qué no se le da la trascendencia que tiene? Avancemos. Estas dietas muy bajas en hidratos demostraron la mayor evidencia de mejoría en la glucemia y reducen la necesidad de medicamentos e insulina. ¿Está claro? Está clarísimo. Para mí está claro. Avancemos. Mirá esto. Esto, para terminar, esto es lo que a mí me queda como duda. Y yo quiero que usted, que es un tipo muy inteligente y hábil... No, doctor, yo soy muy burro. No, no, no. Hemos sido compañero. Y casi médico, la verdad. No, pero soy muy burro. Me echaron. No, pero no... Con tanta evidencia. ¿Hay mucha evidencia o no? Muchísima. ¿Por qué se siguen usando dietas altas en hidratos? ¿Por qué se habla solo de medicamentos y no de alimentación siendo una enfermedad de la nutrición? ¿Por qué apareció el nuevo medicamento? Pero dejamos a la dieta atrás. ¿Por qué en los hospitales se siguen utilizando alimentos ricos en azúcar y hidratos en los pacientes? Es una contradicción eso, doctor. ¿O la industria? Hay algunos lugares donde hay esos cositos donde usted pone una ficha y le sale un ultraprocesado. Sí. Y cuando van ahí los pacientes por ahí y los van a operar de algo... Claro. ...le dan azúcar y hidratos. Chicos, avancemos. Termino con esto. Con tanta evidencia. ¿Por qué en los kioscos escolares se siguen vendiendo ultraprocesados? ¿Se dan cuenta que no estamos haciendo nada de lo que tenemos que hacer para evitar esto? ¿Sabes el gasto en salud pública, lo que se ahorrarían los estados? Impresionante. ¿Y por qué en los programas de asistencia alimentaria se siguen utilizando hidratos y azúcar? Lo que hemos comentado siempre de lo que se le ofrece a la gente, que es realmente nada. Entonces decimos, denle huevo, denle carne. Y me dicen, no, usted no sabe nada. ¿Cómo le va a dar huevo? ¿Y yo dónde lo pone? ¿Y la carne? ¿Cómo le va a dar carne en una caja? No, maestro, se lo tenés que dar en un vale, en un cozo, y vaya en una carniciaria y lo retire. Es decir, digo, con tanta evidencia, la dieta sigue siendo el mejor medicamento. Exíjala, que se la den, pero que le den una dieta como corresponde. No esas cosas de no comas esto, no comas esto. No, eso no es una dieta. Eso es una indicación muy aislada. Es muy importante que le demos más importancia a la alimentación. Vamos a solucionar muchas de las enfermedades crónicas o de estas enfermedades de la transición nutricional. Ahora, yo le podría hacer una, no sé si una crítica, un aporte, podría ser. Una objeción. No, no, ni siquiera, es un aporte. Ah, claro. Inclusive vos podrías firmar también. Ningún problema, la verdad. Yo digo que los médicos también deberían educarse en este sentido de acompañar esta idea de no tanto medicamento, porque no todos los médicos dicen, bueno, che, mirá, andate al dietista o al médico nutricionista y fíjate en la dietita. Siempre el medicamento es más fácil. Claro, por eso. Siempre el medicamento es más fácil. Porque no está generalizado todavía este tema. Pero tracciona mucho el poder de la industria también. Es claro. Hay que olvidarse de eso. De todas maneras, digo, a través del Consejo de Médicos, en la especialidad nuestra, en nutrición médica, hay un curso para especializarse y para hacer nutrición médica. O sea, los médicos pueden ir y capacitarse también. Pero lo que usted dice de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica, es muy fuerte. De dicen que el gobierno de Ilia cayó por eso, con la famosa ley Oñantilia. Oñantilia pasó lo mismo. Exactamente. Me decían que era la tercera industria. Petróleo, armas y medicamentos. Bueno, gracias. No, gracias. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. ¡Obrado! Bueno, ponemos un...